Soy corintillado, se me considera polémica y controvertida. Sentí que yo podría escribir y ahí nació una escritora. Te amo, Len, te he amado siempre, desde que me llamaste Nancy. A mí me interesaba en aquel momento ser una persona con sentido común y que supo manejar un género que le dio dinero y prestigio. Al sentarte a escribir pretendes siempre que la novela sea de una manera, pero evidentemente no es siempre de la manera que pretendes, sino que los mismos personajes deciden cómo van a ser. El editor, cuando ven aquello del destape y demás, me dijo ¿por qué no nos hace unas novelas porno? Que, por cierto, son muy fáciles de hacer. No me arrepiento de nada, yo sigo escribiendo igual, y la imaginación es libre.